Música Me gustaría que entendieran y ahora bajo un poco al papel de madre que entras en el hospital con un niño o niña sano y que en poco tiempo tienes que enfrentarte a discapacidades de toda índole discapacidades que van de 0 a 100 ya que el cerebro es el órgano que lo controla todo que entenderán también que los niños tienen más plasticidad cerebral y por tanto más posibilidades de rehabilitación y que los estudios científicos en los que nos basamos demuestran que es vital una intervención temprana e intensiva tras la fase aguda por último me gustaría que entendieran también que el cerebro del niño está en permanente evolución y que se debe hacer un seguimiento no solo estructural sino funcional de la lesión Iromabi es una asociación de ámbito nacional su nombre significa una fecha 3 de diciembre que tiene un significado especial para todos nosotros es el día que decidimos nacer y es el día internacional de las personas con discapacidad la doctora Folgado que es médico rehabilitadora de la red MENI decía que nadie escatimaría recursos en mantener a una paciente o un paciente en una UCI el tiempo necesario necesitaríamos que la rehabilitación se considerara también imprescindible Javier Tirapo que es como les he dicho un neuropsicólogo después de salvar esta vida y dotarla de capacidad biológica es fundamental intervenir para minimizar las secuelas producidas por el daño cerebral de tal modo que el niño pueda alcanzar todo su potencial físico, cognitivo y emocional me gustaría darles un dato en el año 2005 el único informe del Defensor del Pueblo a este respecto declaraba que éramos una asignatura pendiente y lo seguimos siendo después de 12 años 12 años con cientos de niños y niñas sin rehabilitar en Andalucía me gustaría reseñar de forma meritoria y pionera son las asociaciones de daño cerebral adquirido las que han cubierto la situación con los pocos medios que van consiguiendo creando programas infantiles para cubrir las carencias que la sanidad pública tiene en estos momentos ¿Qué recursos específicos conocemos? sabemos que en Cataluña está el Institut Gutmann centro privado concertado está también el Hospital de Manises que es un centro privado de gestión público con plazas ambulatorias aquí en Madrid está el Hospital Universitario Niño Jesús que empezó a trabajar en la rehabilitación multidisciplinar hace unos meses respecto a la rehabilitación tenemos el centro de referencia CEADAC para adultos que está aquí en Madrid como guía de funcionamiento también podría servir en Galicia en mi propia entidad en Santiago se han iniciado algunas estrategias en el ámbito de la atención como es la Estrategia Nacional de ICTUS que hace hincapié fundamentalmente en la causa y no tanto en las consecuencias y que curiosamente obvia a la población infantojuvenil y obvia a los menores como bien comentaba mi compañera Yolanda y por supuesto a las amigas y amigos, familias que han venido y por supuesto gracias Presidente Lendá Carillaumán y gracias a sus señorías por escucharnos y les dejo con esta reflexión todos podemos sufrir un DFA sean conscientes de ello incluso los más pequeños nuestros hijos e hijas y las amigas y las amigas Gracias.